Para y por la música vive el guinero Alfredo Leonardo. Cuba y España son sus plazas principales, pero en la patria chica, Guinness encuentra sabia infinita para sus ritmos. Esta vez trajo su nuevo disco con temas dedicados al amor, a la madre, a la vida. Ahora vuelve a la península ibérica, donde le espera ese otro público, ávido cada vez de la música del joven guinero. No hay adiós, es un hasta pronto para reencontrarse en su natal Guinness, el aprecio de quienes lo admiran. Jorge Hernández, Mercedes Ortiz y Marilín Suárez en Razones.